Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús, que murió, poder, poder, en la sangre, que murió, hay poder, poder, sin igual poder en Jesús, que murió, poder, poder, pero póngale el sabor a Latinoamérica, vamos, vamos, todos, 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 al poder, poder, sin igual poder en Jesús, que murió, poder, poder, en la sangre, que murió, vamos, todos, 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 todos. No hay Dios tan grande como tú No hay, no hay No hay Dios tan grande como tú No hay, no hay No hay Dios que pueda hacer las obras No hay que abrir No hay Dios que pueda hacer las obras Una más, una más ¡Fuerte! ¡Fuerte! A ver, a ver, recordamos otra Una mirada de fe La que puedes amarte cada vez Una mirada de fe La que puedes amarte cada vez Y si tú quieres a Cristo Jesús Él te perdonará Hay que enseñarle las canciones aquí La que puedes amarte cada vez ¿Qué tal esto? Yo tengo un amigo que me ama Me ama, me ama Yo tengo un amigo que me ama ¡Vamos! ¡Su nombre es Jesús! Yo me ama, que me ama Que me ama, que me ama Que me ama, que me ama Que me ama, que me ama Solo Dios hace al hombre feliz Solo Dios hace al hombre feliz No los oigo Solo Dios hace al hombre feliz Una más Una más Una más Solo Dios hace al hombre feliz Una más Solo Dios hace al hombre feliz Yo quiero recordar moradora de Sion Regocíjate oh moradora de Sion En tu rey Regocíjate oh moradora de Sion En tu rey ¿Se recuerda? Regocíjate oh moradora de Sion En tu rey Regocíjate oh moradora de Sion En tu rey ¡Grande es el Señor! ¡Grande es el Señor! Y digno de suprema alabanza ¡Grande es el Señor! Y digno de adoración ¡Grande es el Señor! ¡Grande es el Señor! Y digno de suprema alabanza ¡Grande es el Señor! Y digno de adoración Alguien puede danzar A ver iglesia en casa ¿Listos? Uno Dos Y tres Todos, todos, todos Grande es el Señor Grande es el Señor Y digno de ser preparadas Grande es el Señor Y digno de adoración Grande es el Señor Y digno de suprema alabanza Grande es el Señor Y digno de adoración Alguien aplaude más fuerte al Rey Que hermoso Su palabra dice que Él habita Diga conmigo Él habita En medio de la alabanza De su pueblo Bienvenido eres Señor